¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al trinqueti! No me he dado los golpes, ¿no? Es igual, me los doy ahora. Bienvenidos a trincar dinero. Money, 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 money. 320.000 euros, pan, ¿quién los pillará? A ver, vamos a situarnos. Información de Sergi Escudero, información de los compañeros del Kety Yugas, de Sique Rodríguez, con el que trabajé muchos años, con el que he hablado hoy, por WhatsApp y una información que creo que es de aplaudir que aparezca y ojalá aparezca todo de todos. El miedo que me da es que al final hay gente que es más presa fácil que otra y no lo estoy perdonando precisamente, como veis, si me habéis seguido toda mi carrera, pero me gustaría que se apuntara más arriba, ojalá sí pudiera ser. Pero bueno, vamos a la información. Ha destapado, Sergi Escudero ha contado que el Barça pagó 320.000 euros, 320.000 euros a Marçal Lorente, periodista, periodista, titeya, 320.000 euros a lo largo de los últimos años, y no fue por tertulias o por concepto de intercambio publicitario, como se hace con otras radios, que eso me hacía falta que nadie me lo explicara, porque yo he estado 20 años dedicando, 22 años dedicándome a esto, en primera línea, con el Barça, y sé cuándo hay un intercambio publicitario y cuándo no. Porque esto me hace mucha gracia, lo he tenido que repetir muchas veces en tertulias, y no pasa nada, es simplemente desconocimiento. Pero en el partidazo de la COPE, cuando lo comentábamos, con Juanma, con tertulianos de Madrid y tal, me decían, bueno, pero a ver, pero que ha cobrado el Barça no es malo, que a lo mejor ha cobrado por tertulias. Digo, no, no, que no, que no. Yo no sé cómo funciona en el Real Madrid, ni me meto, pero es que en el Barça no se puede cobrar eso por tertulias, ¿me entiendes? No se puede cobrar eso ni por publicidad. Si lo que hacen es, yo salgo, mi programa sale, que a mí me ha pasado, programas que he presentado yo, mi programa sale en el videomarcador del Camp Nou, oh, Dani se abre la gradería, oh, oh, tú dirás, de Raku, Dani... Y a cambio, ellos, en tu programa, ponen, ¿Volsán al Barça? Compra la entrada, entrada a Jura, no sé qué, tal. Eso es un intercambio publicitario. Pero lo que no puede ser es que un pavo trinque 300, presuntamente, pero bueno, según la información confirmada de los compañeros del Ketichugas, 320.000 pavos por concepto de nada, aire, hablar, defender, ir a la guerra, supongo. Entonces, quiero decir varias cosas. Primero que esto, ya sabía que era así. Tengo algún vídeo en mi canal hablando de eso, buscadlo porque está por aquí. Tengo vídeos en mi canal avisando de que esto pasa desde tiempos inmemoriales, pasa, siempre ha pasado. Y iba a decir, va a seguir pasando, no lo sé, ojalá que no, ojalá que lo controlen más, ojalá que ejemplos como este hagan que la gente se cague y no haga más el ridículo. Pero esto ha pasado siempre y hay más. Hay más, seguro. Yo no tengo datos ni pruebas, con lo cual yo nunca voy a acusar a nadie, pero hay gente mucho más importante que Marcel Lorente con cargos que tienen muchos números de estar metidos en este tipo de movimientos, simplemente por lo que yo he tenido que ver, por lo que yo he visto bastante de cerca a lo largo de los años de los que me dedico a esto. Y de hecho ya, creo que lo conté en el otro vídeo, ya cuando entré a la profesión, que yo era un becario y que estaba todavía estudiando la carrera, y entré en la serie en Radio Barcelona, y ya me dijeron a mí, oye, ¿ves este tal? Pues este recibía sobres de Nuñez y tal. Nunca lo puedes saber, seguro. Es un tío que te lo está diciendo. Pero vamos, cuando te lo dicen 73 de medios diferentes sobre el mismo tío, dices, coño, igual es verdad. O igual no, ¿eh? No lo sé. Pero tú ya veías que esas cosas pasaban. Esas cosas pasaban. Y decías, joder, mi único objetivo, aparte de triunfar y que me vaya bien y que me divierta trabajando, es nunca jamás ser uno de esos. Evidentemente es un objetivo muy fácil de conseguir porque empieza y acaba en ti mismo y por eso me voy a dormir muy tranquilo desde siempre, cada noche, desde hace muchos años, con mi vida personal y con mi vida profesional. Tendrán problemas, tendrán mierdas, recibirás ataques, no sé qué, tal, las cosas no saldrán como tú sales, pero nunca te habrás convertido en un puto vendido al sistema, es mi punto de vista, como algunos de los casos que nos ocupan. Entonces, a mí me molesta soberanamente porque yo me podría callar, como hacen muchos compañeros, y no decir nada, y cada uno con sus jardines, pero es que, aparte de que es un tío con el que no tengo nada, o sea, nos hemos saludado varias veces y tal, pero que empezó a criticar, como yo criticaba a Valverde y él, entiendo que su retribución era por defender el status quo, empezó a atacarme y tal, no sé qué, lo bloqueé y me cabré con él, pero vamos, que a mí me la suda eso, o sea, no tengo nada en contra de Marshall Lorente, pero sí de lo que representa el hecho de que alguien pueda haber cobrado una pasta, o sea, lo que me jode, os voy a decir lo que me jode, lo que me jode es que personajes que cobren del poder para mentir o para difamar o para defender lo indefendible, se hagan pasar por la misma profesión que yo, no, oiga, perdone, yo he ido a la guerra, he estado en muchas, muchos millones de batallas, muchos millones de batallas, como para que ahora venga un tío a decir, y no hablo de él precisamente, hablo de gente que dirige, en algún caso dirige medios y está metido en cosas mucho más grandes, para que ese señor venda que se dedique a la misma profesión que yo, no, esa no es la misma profesión que yo, porque yo me puedo equivocar, puedo acertar, puedo tener talento más, menos o medio, pero lo que no soy es un puto manipulador que engaña a la gente, entonces, a mí me parece, de puta madre, te lo digo en serio, que un tío cobre 320.000 pavos por defender a Bartomeu, ahora, lo que me sobra es el título de periodista, no, no, dígale que es usted un relación públicas, un defensor, un no sé qué, un portavoz, pero a mí no me diga usted que es periodista, si es que es así, así que eso es lo que me jode a mí, por eso me veis cabrearme o beligerante o tal, porque me gusta que aparezcan noticias como esta, porque así muchos de vosotros os dais cuenta, os vais a acabar dando cuenta, que es algo que la profesión ya sabe, pero el gran público no, de cómo funciona esta mierda, de cómo funciona en general el mundo que está corrupto, pero en concreto el periodismo, la comunicación y tal, y pasa en todos, en todas las empresas que os voy a explicar de temas políticos, de lo que está pasando ahora y de otras historias, y de temas, da igual, es que en un bufete de abogados pasa esto, es que en una empresa que haga fábrica de botones pasa esto, es que pasa en todas partes porque el ser humano es así, pero, ¿por qué me gusta que aparezcan? Y ojalá aparecieran más, y ojalá apareciera todo de todos, porque así entenderéis el nivel de mierda por la que muchos hemos tenido que navegar, y cuando eres un tío callado o tranquilo o no tienes un alto concepto de la, no le quiero llamar nobleza porque suena riendo, pero de lo que es justo, no lo tienes y eres un tío apocado y tal, pues no hay problema, no hay problema, lo ves, ves, mira, este roba, este miente, este es un hijo de puta, este ha pisado a este, este ha engañado a este, este está casado, tiene hijos, está follando a no sé quién, este tal, y no, y pasas, y te da igual, pero si tienes un mínimo sentido como me pasa a mí, estas cosas te hierven por dentro, te cabrean, te tocan los putos cojones, entonces, uno de los motivos por los que me alegro es porque así veréis el mar de mierda por el que hemos tenido que navegar algunos, las guerras y las mafias a las que nos hemos tenido que enfrentar y que a veces nos han hecho quedar a nosotros como el malo de la película, el problemático, hoy, es que ha dicho una palabra más alta que la otra, ya, bueno, pero es que, hay una frase, la leí el otro día, no me acuerdo a quién se la, creo que era Will Smith, imagínate, a un actor, le preguntaban tal, y decía, tiene mucha gracia que cuando no te dejas pisar, cuando no te dejas pisar o no quieres entrar en el juego, te llaman problemático, te llaman difícil, pero no es difícil, lo que es difícil es ello, o sea, lo que no debería ser es lo suyo, así que me alegro que la gente vea que este mundo funciona así, porque así se dan cuenta de que hay gente que estamos luchando contra todo y tal y no sé qué, y que a mí, me puedes decir que estoy flipado de la cabeza porque me guste más Dembélé o menos Dembélé, lo que no me puedes decir es que cobro de Dembélé, porque he hablado con él una puta vez en mi vida, entonces, puedo tener mis derias, puedo tener mis pasiones, soy antivalverde, no me gustaba el fútbol que hacía, no sé qué, uy, el Senabre ahora se ha pasado, ahora no, hostia, es muy independentista, hostia, es muy no sé qué, hostia, es demasiado de Guardiola, hostia, no sé qué, sí, puedes decir lo que, de mis gustos, es muy laportista, o ahora lo es menos, uy, ¿qué le pasa? Uy, no sé, puedes decir lo que quieras, lo que no puedes decir es que cobro de nadie, entonces, como yo estoy muy tranquilo, ojalá se publique toda la lista de todo el mundo y no nos quedemos con este señor que aparentemente, pues, para sorpresa de nadie, supongo, ha hecho lo que ha hecho, pero que no es alguien muy importante, no es alguien muy relevante, ojalá aparezcan nombres de mucho más arriba en cadenas de mando que yo no sé seguro porque si no lo diría, pero estoy en un 98% convencido de que tienen muchos números de estar en situaciones similares, así que nada, la cosa, ya con esto acabo, la cosa tiene todavía mucho más gracia, mucho más gracia cuando te pones a comparar sueldos, porque hoy estaba haciendo el ejercicio y he mirado, aquí tenéis los sueldos del Barça, de la plantilla del Barça, si vamos a la parte baja, obviamente, no vamos a comparar a Marcel Lorente con lo que cobra Dembélé, pero si te vas a la parte baja, me hace mucha gracia que Marcel Lorente ha cobrado más que bastantes jugadores del Barça, o sea, Gabi, por ejemplo, que es el tweet que he hecho hoy, Gabi cobra, o sea, Marcel Lorente cobra el doble, que Gabi ha cobrado el doble, que uno de los mejores centrocampistas del futuro y del mundo del Barça, entonces, es muy divertido, es muy divertido porque miras y dices, mira, Alves cobra menos, este, luego ya te vas a la gente menos importante, Demir, Valde, creo, no sé si Abde, tal, pero bueno, Gabi, Gabi, titular con España, con el Barça y tal, Gabi, ha cobrado menos que Marcel Lorente, entonces, es divertido, no me digáis que no, son cosas típicas made in Barça y que siempre hemos vivido y que no me vengan con milongas, de tertulias, de no sé qué, yo he ido a tertulias de Barça TV, a muchas y en la mayoría, por cierto, no he cobrado porque hubo unos años que no pagaban a periodistas por un código que a mí me parecía más o menos bien, un código ético y tal, luego sí, empezaron a pagar y ahí ya fui menos, no por nada, sino porque estaba en otros jaleos y por horarios y por proyectos en los que estaba metido no podía ir, pero jamás me puedes decir que alguien cobra 66.000 al año de tertulias en Barça TV, en la nita al Yoru o en Hola campeón, espacial, Agui, básquet, Agui, Marcel Lorente, 66.000, no, o sea, no me vengan, no me das milongas, así que, tengo una mezcla de situaciones, me cabrea, me hace hervir la sangre, me divierte y me congratula, me congratula, sobre todo me congratula porque repito, como el libro de Xavier Bosch se sabrá todo, ojalá se sepa todo, ojalá tenga alguien los cojones de salir y decir no, no, vale, Marcel Lorente sí, pero Marcel Lorente entre vosotros y yo no es nadie, pero que alguien saque un pergamino y que empiece a decir este, 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 desde el año tal hasta el año tal, ojalá pase eso, nada, o muy pocas cosas, me harían más feliz. Dejadme en los comentarios lo que queráis y nos vemos como siempre en la jungla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!